Si señor, venga, 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 vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, señor, la pista local que tiene usted, aquí está, la tabla chula, lo que ya se vio ahora, venga. ¿Cómo parto este dolor? Una copa de vino, una botella de olor, como se comió mi flanquipa, si mi piel, cigarro, sabe la verdad. Ahí está mi gordito, venga, venga, venga nomás, la pincel toda de ustedes, en este cielo vamos a hacer revivitón, una salsa de vino. ¿Cómo parto este dolor? Una copa de vino, una botella de olor, como se comió mi flanquipa, si mi piel, cigarro, sabe la verdad. ¿Cómo parto este dolor? Una copa de vino, una botella de olor, como se comió mi flanquipa, si mi piel, cigarro, sabe la verdad. A ver, caballero, álzame de la mano a la mujer más linda de la noche, la mujer más guapa. A ver, álzame de la mano arriba esa mujer guapa. Eso es. A ver, eso. Yo quiero ver a las mujeres también porque se deleite también gozando con el caballero más chévere, más bonito de la noche. Álzame de la mano arriba. A ver, eso es. Ay, le tiene vergüenza ese hombre allá. Listo, vamos ahí. Ahora sí, vamos a ver. Ditche, ditche, jocale. 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 a ver, tenemos un poquito de hielo a la mera, trégame hielito por acá sí señor y ahí está el sabón que te viene confundiendo esa noche ahí está, allá y con esa cruzada, mi hermano esa noche, bien bonito ¿cómo va a estar? está la mano arriba, a ver solamente los alegres en el Salvador Río solamente los alegres que han venido con muchas ganas de bailar eso es, muy bonito ahora sí, vamos Arturo ponte la fila, mi hermano, suéltala conserva la burrín conserva la burrín otra vez Roberto ... ¡A la mano! ¡Saboroso! ¡El rico! ¡Ey! 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 Me coge el sillón y pose la aburrita, pose la aburrita, pose la aburrita Me coge el baché, me lo tengo en su boca, este es su venita, este es su venita Me quedo yo vería el camino, el camino sube en el camino, el camino sube en el camino Pero como me voy yo me pongo mi sonrero, me pongo mi sonrero, me pongo mi sonrero ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos Giovanni con que nos pierdan violando! ¡Eso es! ¡Alturo DJ te lo dice! ¡Venga Giovanni! ¡Y ahí está ese hombre como la cosa! ¡Oh, den esa vuelta! Venga Arturito, venga Arturito Suelta vos hermanos Esto es hasta las 6 de la mañana Venga Arturito 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 Bueno señores, aquí está el compañero, aquí estamos con el público, que ya está un poquito en medio de los... ¡Vamos ahí con este día! ¡Póngale la pata al túmulo! ¡Y vamos! ¡La siguiente, la siguiente, la siguiente! ¡La siguiente! ¡La siguiente! ¡No pidan nada de Rietón! ¡Ni se hace nada de eso! ¡Es que ahí no adentran nada! ¡Panezco un día! ¡Ya vivo le metemos! ¡Ya pero para nada sigan ahí no pidan nada! ¡Ahora si lo una pona es cumbia ahí se vea hueco yritó! ¡My que ahí no adentran nada ahí! ¡Que eso que quiere el negro! ¡Si! ¡Ké-ours y amigos le metemos a algo! ¡Así, pero ya a mi va?! ¡S선 que bravo! ¡Que eso que quiere el negro! ¡Que eso que quiere el negro! ¡Que eso que quiere el negro! ¡Ahora! ¡Sí! Este dedo no quiere nada O quiere nada más O quiere nada Si, si, si Se le golpea nada más Agrazo, alto Cuidado Ok Ok, allá Llega la presión Tiene respuesta, no le hables mal ¡Joder! 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 Ay, que es lo que quiere el negro ¡Joder! El negro no quiere nada ¡Joder! ¡Joder! Que es lo que quiere el negro ¡Joder! Este negro no quiere nada El negro me resgató Y yo estaba como huevo ¡Caramba, que no rayera! El negro se rebobió Y el negro me desgató Y yo estaba como huevo ¡Caramba, que no rayera! El negro se le durmió ¡Ey! ¿Y tú qué quieres, negro? ¡Ey! ¡Ay, el negro no quiere nada! Oye, queridos Oye, queridos ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Hola, mi hijita! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Oye, Chiquito, ¿cómo se pone el canto? ¡Mierda, poquito! ¡Esto es! ¡Vaya! ¡Venga, Chiquito, ven con ese movimiento! ¡Voy eso! ¡Voy eso! ¡Cinturina! ¡Esto! ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Vice canso! Bueno, sería lo mejor ya Breve momento, ¿no? El concurso ya...